Tiene que haber otra manera Se puede llegar... Tal vez si salto desde allá ¡Wow! ¡Sí! ¡Lo he logrado! ¡Lo he logrado amigos! ¡Lo he logrado! ¡Lo he logrado! ¡Miren nada más! ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maren aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo un fangame en Roblox, amigos Que tiene apotos Tiene apotos, amigos, explorable Así que va a ponerse bastante bueno No olviden suscribirse y activar la campanita y dejar su like Si les gusta este video Y bueno, es un fangame 100% original No es... Bueno, es que... No es el Sonic World Adventure Ni es el On-List Project Es de los creadores de Sonic World Adventure, amigos Que creo que... Técnicamente es Sonic World Adventure Sí, creo que es como una extensión Que todavía no colocan en el juego En el juego oficial En el fangame oficial ¿Por qué? Porque creo que tiene las mismas mecánicas, amigos Así que, bueno, técnicamente es Sonic World Adventure Pero con otro nombre Se los voy a dejar en la descripción Ya saben que siempre se los dejo en la descripción, amigos Vamos a explorar... A apotos, amigos Vamos a explorar apotos ¿Y esto qué será? ¡Uuuh! Nada, amigos Es nada, es nada, eh Esto es nada Literalmente nada Vamos a ver Aquí la monedita La monedita Los anillitos Vamos a ver Dónde... Es que, amigos Es que se ve bien precioso Miren nada más Esas gráficas Amigos El Roblox Tiene un potencial increíble De verdad Ni siquiera parece Roblox, eh Parece un fangame De verdad ¡Ey! No puedo... Bueno El coming attack Aquí lo tenemos, eh Me puedo... Me puedo tirar ¡Al vacío! Sí me puedo tirar al vacío Ok, ok, ok ¡Ay, no! No puedo O sea, me puedo tirar al vacío Pero no puedo subir a ese techo de allá Me puedo tirar al vacío Pero no puedo subir a ese techo de allá, amigos ¿Qué sentido tiene esto, eh? ¿Qué sentido tiene? ¡Qué precioso se ve, amigos! ¿Sí? De verdad que se ve hermosísimo A ver Vamos a explorar por aquí ¡Ay, amigos! No se puede No se puede explorar por aquí Porque hay un muro invisible Miren, estoy tratando ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo he atravesado, amigos! Atravesé el muro invisible A ver Vamos a ver si podemos hacerlo de nuevo Vamos a ver Podemos hacerlo de nuevo ¿Lo he atravesado? Es que... Ahí está Vamos, amigos Lo he atravesado Lo había atravesado Ok Tenemos el bus, amigos ¡Oh! ¡Oh! He atravesado el muro invisible, amigos ¡Wow! No hay nada aquí No hay nada aquí, amigos Pero... Pero qué bien Se ve esto, eh Se ve impresionante Ahora me pregunto Si podré volver ¡Ah! Ok Puedo hacer eso ¿Sí? Amigos, definitivamente Esto es Sonic World Adventure Porque tiene boost Entonces vamos a buscar luego Una zona Para poder correr Y hacer el boost Es que esto se ve Realmente Impresionante, eh Miren nada más Esto se ve muy, muy bonito Me encanta, amigos Me encanta Vamos a explorarlo Detenidamente Y con calma, amigos Con calma Porque ¿Qué dice? ¡Ah! ¡Capscabitlubibu! Eso dice ¡Capscabitlubu! A ver, amigos Es que aquí Se puede hacer un parkour A mí me alegra, amigos Que Sonic World Adventure Haya decidido Poner un mapa ¿Hola? Aquí ya podemos No solamente Hacer carreras Sino que podemos Hacer roleplay ¡Wow! ¡Oh! 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 Creí que me iba a caer aquí Pero hay un Muro invisible aquí Un suelo invisible Aquí ya no hay más Aquí no podemos cruzar, amigos Ya no hay más No podemos hacer ningún parkour A menos que queramos romper El borde invisible El stomp A ver Tenemos el stomp Ahí está, amigos Esto definitivamente Es Sonic Es Sonic World Adventure Es verdad, amigos Y es que me la puedo pasar aquí Horas Me la puedo pasar aquí Horas Explorando este mapa Pero bueno Ya que Voy a ver Hasta dónde nos lleva esto, eh Okidoki Vamos a saltar más alto A ver si podemos subir por allá ¡Ah, bah, bah, bah! No se puede, amigos Pero si hay una Ahí hay una Bueno, vamos a seguir explorando ¿Ok? Está hermoso ¡Wow, wow! ¡Uh! ¡Wow! Amigos Está muy bonito esto, eh Lo admito Está muy Pero muy bonito Pero dudo que Se pueda llegar a otros lados Como por allá Acá podemos llegar fácilmente Pero os dudo que Se pueda llegar a otros lados A ver, vamos a ver Voy a tratar de llegar Por allá ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí se puede, amigos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ah! Podemos intentarlo Podemos intentarlo mejor, eh Vamos a intentarlo Y con eso nos despedimos En el vídeo Porque ¡Uf, amigos! ¡Qué épico eso, eh! ¡Qué épico eso! Bueno, esto es más como que No es el apotos en sí El 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 mapa para correr, ¿no? Este no es el mapa para correr Es más como un lobby ¡No! Amigos, yo sé que puedo volar ¡Ah! Lo voy a intentar una última vez Porque sé que sí se puede, eh Sé que sí se puede Miren ¡Uh! Ey, necesito anillos para mi Para mi Para mi bus Para mi bus ¡Uh! ¡Bum! 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 Amigos, quiero ver Qué tan alto puedo subir, eh A ver ¡Me quiero subir hace poco! ¡Eh! ¡Eh! No voy a... No puedo, amigos Pero es que sé que puedo Mmm A ver Vamos a intentarlo Una vez más Y ¡Wow! ¡No! ¡No! Amigos, es imposible No puedo llegar allí Tiene que haber otra manera Tiene que haber otra manera Se puede llegar Tal vez si salto desde allá ¡Wow! ¡Sí! ¡Lo he logrado! ¡Lo he logrado, amigos! ¡Lo he logrado! ¡Lo he logrado! ¡Miren nada más! ¡Lo he logrado! Y ahora Este parcursito Aquí A ver Eso es Con calma Con calma ¡Y ¡Bum! ¡Hemos llegado, amigos! ¡Hemos llegado! Espero que les haya gustado el vídeo Y si era así Por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita La verdad Me ha encantado Y bueno Nos vemos, amigos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete!